Y te quiero invitar a que te pongas la vacuna COVID-19. Es segura la vacuna. Ya pasó por pruebas para asegurar que es buena para nosotros. Muchos doctores ya se la pusieron. La vacuna prepara cuerpo para que las defensas destruyan al virus. La vacuna es segura. No contienen el virus que causa el COVID-19. No cambia el ADN de las personas y no carga ningún chip. Esto es madura para protegerte contra el COVID-19. Te invito a que te la pongas. Hay algunas vacunas que requieren dos dosis para estar bien protegidos contra el COVID-19. Cuando recibas la primera dosis, te deben de dar una tarjeta con información sobre la vacuna que ya recibiste y la fecha para la segunda dosis. Recuerda, sin la segunda dosis, tus defensas no estarán listas para ganarle al COVID-19. Por favor, conserve su tarjeta y tráigala con usted cuando vuelva por su segunda dosis. Gracias. Como trabajador del campo, usted es un trabajador esencial. Este grupo es uno de los primeros a los que le ofrecerán la vacuna contra el COVID-19. Para salvar vidas, es importante vacunarse. Pero nadie lo puede obligar ni es un requisito de su trabajo. Si tiene preguntas, hágalas y contacte a su centro de recurso local o a su clínica local. Al vacunarse, se está protegiendo usted y su familia. Gracias. Gracias.